En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar donde el verde está de fiesta Y en alta mar no muy lejos de cornailán y el blot Un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar apague el cielo las estrellas En un lugar que me vio jugar de niño Tuve amistad, un amigo que no jugara más Pero el estadio hoy se llama como él En un lugar llueve tanto que se apaga el sol Hielo da sal, besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene antiojos pero él sabrá leer ¡Gracias! 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 En un lugar donde el agua alza volcanes Y el tiburón y sonido en agua dulce Y el huracán pone un bosque en reverencia mortal Siembra la tierra, siembra el mar de este lugar ¡La, la, 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 la! Dale una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir En Nicaragua En Nicaragua Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir En Nicaragua Aaaaa! Uuhuu... Quedan Facebook Al Nicaragua Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para guiarnos al camino, para guiarnos al camino Que nos lleva a mi ciudad Si acaso estamos muy lejos de mi tierra y canata Dime Lucero del Alba, Dime Lucero del Alba Si ya vamos a llegar Si yo nací aquí en Soboto y mi fuerza es mi cantar Como no quieres que cante, como no quieres que cante Me sale del corazón Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para guiarnos al regreso, para guiarnos al regreso A nuestra linda ciudad En Soboto sobresale, el deporte, la poesía Pintura y artesanía, sus exquisitas rosquillas Y el talento musical Precioso es mi Soboto Precioso es mi Soboto con sus hermosos paisajes Hoy me voy a los cerritos Si yo nací aquí en Soboto Sigo a la montaña A nuestra linda ciudad Si me voy al espíritu ¿Dónde está el mirador? Lindo veo a mi Somoto Orgullosa yo me siento Es haber nacido aquí Somoto ya no es el mismo Recordamos los burritos A sus mitos y leyendas Al campesino de Caite Que a la flor de Neneke Si yo nací aquí en Soboto Y mi fuerza es mi cantar Como no quieres que cante Como no quieres que cante Me sale del corazón Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para guiarnos al regreso Para guiarnos al regreso A nuestra linda ciudad Recimo, laledica to pomona Mira, además lo que no IU Neidad, nunca volvería Lo que sí Lo que lo que me fue Total Lo que me hace Lo que me hace Lo que me dio Gracias.